Un mensaje que quiero compartir hoy con ustedes, gracias por estar acá. La verdad que quería en esta oportunidad compartir con ustedes las primeras impresiones, mi visión sobre las prioridades de la política económica argentina en el día. Estamos en un momento complejo, en el medio de un proceso electoral que no es indiferente a la situación de los mercados, pero lo que más nos preocupa es la situación de la población en general, que obviamente no hay una decisión entre la evolución de lo que llamamos comúnmente los mercados y el bienestar de la población. En primer lugar, quiero agradecer al presidente Mauricio Macri por confiarme en la responsabilidad de conducir el Ministerio de Economía en esta situación, que es compleja, pero creo que tenemos sobrados argumentos para poder salir adelante y lo más importante, para garantizar la tranquilidad de los argentinos en este proceso electoral y legar al próximo mandato, sea quien sea, que digan las urnas, pero lo importante es que el punto de partida del próximo mandatario tenga una plataforma a disponger, una plataforma consistente y robusta para poder recuperar el crecimiento de hace por lo menos ocho años de suministro sostenido que ha perdido la Argentina. Si hacemos una mirada corta, si hacemos un prisma un poquito más extendido, hace varias décadas y hace varias décadas que un tercio de los argentinos no puede salir de la situación de pobreza. Y eso es lo que más nos preocupa como gobierno y como diseñadores de políticas públicas. En segundo lugar, por ser esa la primera oportunidad que me dijo a ustedes como funcionarios nacionales, déjenme la licencia de agradecerle públicamente a la gobernadora María Eugenia Llagos, con quien tuve el orgullo y el placer de trabajar que nunca habéis hecho tiempo en los últimos cuatro años casi, donde fui testigo de una verdadera revolución silenciosa que está haciendo en una provincia llena de desafíos, innecesidades y insatisfechas desde hace décadas, pero que está transformando realmente una singular combinación de sensibilidad, valentía y honestidad que creo que va a transformar la provincia. En tercer lugar, quiero presentar al equipo que aquí me acompaña. A mi izquierda, Sebastián Katz, que va a cumplir las funciones de secretario de Política Económica. Hace muchos años que trabajo con Sebastián, lo conocemos bien, compartimos tareas en el Banco Central, en el tiempo también en la provincia, probablemente el organista más talentoso de nuestra generación, así que una gentilidad que esté aquí con nosotros. Milagro Fismondi, así a la izquierda, suya juventud inversamente proporcional a su capacidad de trabajo y a su versatilidad. Pudimos repatriarla, estaba estudiando en el exterior hace unos años y nos acompañó también en la provincia y me sorprendió su capacidad de trabajo y su formación, su capacidad de intervención. Hugo Medina tiene un poco más de experiencia, ¿dónde está Hugo? de milagros, una vasta trayectoria en el sector público, una tranquilidad personal e institucional para todo lo que el Secretario Legal va a ser de Administrativo del Ministerio para todos los trámites, expedientes y proyectos que lleva adelante el Ministerio. También confirmar en sus cargos a Rodrigo Pena, si no necesitan los presentes, el Secretario de Hacienda, también Santiago Auxili va a ser de la Secretaría de Finanzas y Gustavo Brecetegui, a quien todos conocemos solamente el Secretario de Hacienda. Al honrarme con el cargo del Presidente, con el cargo del Presidente, con el cargo del Ministro de Hacienda, el Presidente le dio un mandato central, no excluyente, pero sí subordinando a los demás objetivos. Obviamente son múltiples, pero uno principal es garantizar la estabilidad del tipo de cambio como objetivo de primer orden en este periodo electoral. ¿Por qué esto? Porque entendemos que en entornos de incertidumbre, como típicamente caracterizan a los procesos electorales argentinos, y este no es la excepción, está a la vista, la estabilidad es el bien público más importante que debe ofrecer a sus ciudadanos el Ministerio de Hacienda. No solo en esta oportunidad, porque la economía ha perdido una referencia nominal para la aplicación de precios, en particular para la volatilidad cambiaria de la semana pasada, que inhibe la referencia de precios para hacer transacciones simples de compra-venta y mucho más para los contratos más complejos de ahorro e inversión. Pero no solamente por eso, que es poner en marcha la economía, sino sobre todo, como dijo recién el presidente en la Júmula, en la Casa Rosada, para cuidar a los argentinos. Existe una falsa dicotomía, se habla de mercados, todo lo que pasa en los mercados, la volatilidad, los mercados terminan repercutiendo en el bienestar del ciudadano de Piriapie. Así que estabilizar el tipo de cambio es lo mejor que podemos hacer por las familias de menores ingresos y de ingresos medios, que son las que menos posibilidades tienen de preservar sus ahorros frente a esa volatilidad, o de poder ir accionados por adquisitivo por la inflación asociada a los altos cambios. Tenemos razones suficientes en ese marco para pensar que detrás de la calada de la semana pasada el tipo de cambio está largamente por encima de su valor de equilibrio, definido como aquel que balancea, que vive intratemporalmente la relación comercial y financiera de la Argentina con el resto del mundo, para decirlo en criollo, y también como consenso entre los analistas, y en particular, como lo ha manifestado el candidato, el que más votos obtuvo a las recientes elecciones primarias, no hace falta un tipo de cambio más alto. Por consiguiente, cualquier presión alcista sobre la divisa no va a obedecer a fundamentos reales con los cuales uno podría pensar si tiene sentido o no remar contra esa tendencia, sino meramente especulativos, no necesariamente ilegítimos, pero sí nocivos, innecesarios y nocivos para el normal funcionamiento de la economía, y sobre todo y primordialmente para el bienestar de los ciudadanos de a pie. Permitir en este contexto una mayor volatilidad o tendencia alcista de la paridad cambiaria solamente agrega incertidumbre, y presiones inflacionarias a una inflación que venía en una tendencia francamente descendente, por debajo del 2% para el mes de impulso, pero que seguramente ahora tendrá algún escalón adicional tras la devaluación de la semana pasada, pero que queremos preservar el riesgo de impulsos adicionales para no agregar presión a una inflación que ya es demasiado... Sí, durante el fin de semana hemos coordinado objetivos con el Banco Central, cuyo presidente, Dios Andrés, le hará también su mensaje a la conferencia de prensa en el Banco Central en unos minutos, y el Banco Central usará a su exclusivo criterio y el manejo que depende o exclusivo de sus herramientas, propondrá todas las herramientas necesarias para que el tipo de cambio no abandone el rango de precios en el que se movió la semana pasada, limitando inclusive una excesiva volatilidad que genere, como dije antes, una innecesaria volatilidad, una incertidumbre sobre los ahorristas y los inversores. Por supuesto que nada, eso será posible si no hay una política fiscal consistente con ese programa monetario. Está demostrado que el rango fiscal y el rango financiero y el rango monetario tienen que impulsar de manera sincrónica el bote, si nos permiten la analogía para llegar a buen puerto. Nuestra contribución a esa estabilidad nominal es que garantizaríamos el cumplimiento de las pautas fiscales establecidas en el acuerdo con el Fondo de la Unión Internacional. Justamente en el día de ayer me contacté, me comuniqué telefónicamente con las autoridades de la Unión Internacional. Quedamos en que en los próximos días estarán haciendo la visita convencional, la revisión de las metas de fondo, sería la quinta revisión. así que eso sucederá en las próximas 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 aquí comparto con ustedes podemos pasar el aquí comparto con ustedes algunos números sobre los últimos números del programa fiscal en las próximas minutos divididos a leyes de dar lo propio del programa monetario. Lo que debemos saber aquí en primer lugar es que las medidas de la semana pasada necesarias en nuestro juicio para apotar el impacto sobre los ingresos y los precios de la distribución cambiaria, de la volatilidad cambiaria de la semana pasada no pone en riesgo la consecución el alcance de cumplimiento de las metas fiscales que establecieron este año porque básicamente están autofinanciadas con la mayor recaudación que tendremos en los casi cinco meses en las cuatro meses de enero que quedan este año. Adelante, por favor. Este material lo vamos a compartir con ustedes así que no me voy a detener demasiado como se ve acá estos son datos en el mes de julio tuvimos un superávit de unos 5.000 4.300 millones de pesos lo notable acá es que los ingresos totales vienen creciendo a un ritmo casi 11 puntos porcentuales superior al de los gastos adelante, por favor. Cuando se toma el acumulado de los primeros siete meses del año esa diferencia es de 14 puntos porcentuales también el resultado primario viene cumpliendo por encima de lo que debería ocurrir para cumplir con la meta del tercer trimestre que les voy a demostrar. Aquí está la proyección del tercer trimestre donde se prevé un sobre cumplimiento de casi 21.000 millones de pesos también con ingresos creciendo a un ritmo de 51% y gastos a un ritmo del 38,6% no, me detengo los detalles porque ustedes van a tener este material y van a poder correjarlo después en detalle y por último una proyección anual donde se prevé sobre cumplir por 5.000 millones de pesos en esa pauta con el programa celebrado de préstamos de acuerdo en el programa monetario también consistente con la tendencia acumulada de los primeros 7 meses y la proyección de los primeros 9 meses de para donde andó ingresos creciendo al 51% y gastos al menor del 37% Quería compartir con ustedes este detalle de las proyecciones fiscales y de los datos fiscales hasta el 1 de julio inclusive agosto también para superávit ya tenemos 20 días casi 2 tercios del mes recorridos y también podemos anticipar porque todos tenemos datos definitivos que va a también a ver el fiscal en el mes de agosto cabe aclarar que este ordenamiento fiscales será aprobado por el proyecto aprobado por el congreso con el consenso de las principales fuerzas políticas tiene carácter permanente y no transitorio y va a ser un pilar central para el próximo gobierno porque va a ser el sistema político para construir en base a la solvencia fiscal un programa de crecimiento sostenido en quinto lugar no voy a analizar las causas porque no hay funciones sobre esto de las analistas pero es evidente como pasó a las primarias que el proceso electoral no es indiferente a la realidad cambiaria y no se conoce a la realidad de los precios como el mercado presta más atención al futuro que al reciente y cuando digo mercado estoy pensando en las repercusiones que tiene el mercado sobre el bienestar de la población tan importante o a veces más importante de lo que pueda hacer el gobierno es lo que pueda estar diciendo la oposición y la importancia de esa oposición o de esos candidatos de la oposición de la oposición es obviamente directamente proporcional a su chance y el triunfo electoral en este marco el presidente ha sido claro es presidente ante el candidato y ha convocado a todos los candidatos en particular a los que tienen más chance competitiva en la contienda electoral a preservar la estabilidad como un bien superior a cualquier ambición electoral por supuesto que es legítima pero que no puede ser un argumento o una excusa para poner en jaque para poner en riesgo el bienestar de los argentinos durante la transición en tal sentido como no creemos en nombres mesiánicos ni funcionarios ni potentes el presidente me ha pedido ya lo he hecho con algunos de ellos y voy a completarlo al día de hoy que convocara a los referentes económicos de todos los espacios que compliquen en las elecciones por supuesto los referentes de todos a los consensos de 2030 también despertar nos y frente izquierda para ponernos de acuerdo como hombre de Estado que debemos ser en algunas condiciones básicas para preservar esa estabilidad como condición de primer orden y después competir legítimamente en las elecciones y la gente elegirá al mejor pero no podemos poner en riesgo esa estabilidad con la excusa de la competencia electoral en último lugar es cierto que los resultados económicos en términos de bienestar medidos por crecimiento e inflación han sido inferiores a los esperados seguramente fue una combinación como ocurre siempre en economía nunca es un causal una combinación de herencia errores propios y algo de mala suerte la verdad de nuevo dejo a los analistas atribuir la dosis de importancia de cada uno de estos factores pero no es menos cierto que el ligado para el próximo mandato para el presidente que elijan los ciudadanos el próximo 27 de octubre y con frío en que nos acompañen el voto para que el presidente Macri renueve su mandato que hará una plataforma más robusta para aparentarse y para poder ampliar a ese crecimiento sostenido que tanto nos costó en este primer mandato pero que no es excluyente de esta gestión como dije antes hace 8 años que no crecimos una manera sostenida pero cuando ampliamos el abanico hace como 50 que no tenemos un crecimiento sostenido y es lo que condena desde que recuperamos la democracia que recuperamos las instituciones políticas afortunadamente nunca fuimos capaces de incorporar a ese tercio de la población que vive bajo la línea de pobreza y eso es una deuda que tenemos en la democracia la pobreza promedio mediante los estándares actuales es del 83% para acá es del 36% y la inflación es del 48% no es consuelo ni es excusa pero no estamos hablando exclusivamente de los problemas actuales esa plataforma que queremos construir que queremos negar para el próximo durante la transición y el próximo mandato está constituido por cuentas públicas ordenadas y el primer como mostramos en las proyecciones y los datos de este año un balance externo financiable menor al 2% del producto fácilmente financiable para un país con la potencialidad de la Argentina un tipo de cambio competitivo muy superior al promedio de las últimas décadas por ejemplo tarifas de servicios públicos aquí está Gustavo López Fili ya corregidas obras que han incrementado la productividad de nuestros productos para acceder al mundo transparencia en la gestión pública todos pilares institucionales y pilares económicos sobre los cuales se tiene que apoyar un proceso de crecimiento del sistema yo les agradezco la presencia vamos a trabajar ahora Guido dos Andrés va a dar las pautas del programa monetario de la continuidad del régimen cambiado y monetario nosotros vamos a trabajar y seguramente nos estaremos encontrando en los próximos días para atender sus inquietudes sus preguntas sus dudas y poder como dije antes entre todos los espacios políticos garantizar la estabilidad a los argentinos que es el objetivo del primer orden que todos tenemos que compartir en esta obra gracias 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 Gracias.